¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los bloopers de Bravísimo. Definitivamente para nosotros los humanos es fundamental el manejo de los diferentes idiomas. Pero la pregunta es, en el caso de los animales, ¿cómo será? No, 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 no. ¿Un matrimonio humano? No hace falta ser adivino para darse cuenta quién hace el papel de la mujer y quién hace el papel del hombre. Y es que con tantos animales me surgen una serie de preguntas dentro de las cuales se destaca la siguiente. ¿Será que así como nosotros los humanos cuando hacemos algo ridículo decimos, uy, qué oso? Los osos cuando hacen lo mismo dicen, uy, qué humano. Este oso se parece a mi suegra. Dulce e inofensivo por fuera, pero toda una bestia salvaje por dentro. Y hablando de hacer el oso, miren lo que le pasa a este señor, que estoy seguro que con esta prueba, de ahora en adelante va a seguir pensando con cabeza fría. ¿Y quién iba a pensar que su mejor amigo a partir de ese momento se iba a convertir en su eterno dolor de cabeza? Y es que si de reto se trata, qué mejor que el matrimonio. Sobre todo porque el día de nuestra boda queremos que todo salga perfecto y maravilloso. Pero a veces esto no suele suceder así. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien amigos, hemos llegado a la parte final de los mejores bloopers de la semana. Pero no importa, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!